Oración por poder Caminando con Dios Día a día Junio 21 Por Martin Lowe Jones Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y haya gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Éxodo 33 del 13 al 15 En esta oración, Moisés oró por poder. Dios le dijo a Moisés, Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió a Dios, Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Históricamente, esta oración por poder es evidencia de la llegada del avivamiento en la iglesia. Este es el resultado que los intercesores siempre buscan, y lo hacen por muchas razones. En el caso de los israelitas, fue la conciencia de la magnitud del problema que tenían enfrente, la fuerza del enemigo con el que se iban a encontrar, las poderosas naciones en la tierra prometida como los amorreos, los canoneos, los jerseos y los jeuseos, y la tremenda tarea de conquistar toda esa tierra. Este grupo de nómadas, eran los que iban a conquistar esta tierra y hacerla su hogar, y de repente se dieron cuenta de la inmensidad del problema. Tengo que enfatizar esto porque para mí no hay nada tan trágico en nuestra posición actual como nuestro obvio fracaso a darnos cuenta, de la magnitud del problema que enfrentamos. Si solo tomáramos conciencia de la magnitud del problema, no habría necesidad de instar a la oración por un avivamiento, pero nuestros ojos parecen estar cerrados. Todo va bien, decimos. Mira los reportes. ¡Qué maravilloso! Dicen algunos. Pero, cuando vemos nuestras acciones, nos damos cuenta de que no todo está bien. Un pensamiento para reflexionar. Históricamente, esta oración por poder es evidencia de la llegada del avivamiento en la iglesia.